Buenas noches, me encuentro en La Camarín, donde se estrena la obra El Fantasma de la Ópera. En el papel del fantasma, el cantón, Fernando Botero. Como el asustado, el contrato, Ernesto Samper. La joven enamorada es la mesosoplona, Noemí Sanín. Y el portero, el bajo, Alfonso Valdivieso. Canta el asustado. Bienvenidos. Cada vez que entonas tu lánguido canto, Te juro, fantasma, me muero de espanto. Estimado amigo, necio y porfiado, ¿cuándo dejarás de ser tan taimado? Deja ya, Fernando, tu lírico encanto, Que tú y él se cubren con el mismo manto. ¡Qué bien que lo dices, porteroso, nado! ¡Qué bien que resuelten los dos encanados! ¿Por qué solo yo, oh infinita pena? Por sapo y lambón, pago esta condena. Lo dices muy bien, fantasma traidor, Aliado con este pequeño roedor. Mi querido Alfonso, olvídate de esto, Si cayó el fantasma, también cae Ernesto. Y después los dos nos repartimos el puesto. Y como aquí estoy, y aquí yo me quedo, Ustedes verán como arreglan el enredo.